Bienvenidos a los que están presentes hoy. También aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan a través de la transmisión en línea que se hace de los coloquios y también les damos una cordial bienvenida a ellos. Sabemos que hay gente conectada para la transmisión. Les presento aquí el afiche que ya lo transmitimos, ya lo mandamos a los socios. La próxima semana lo vamos a hacer llegar a las distintas facultades para que lo tengan en papel y lo puedan ver más en detalle. De todas maneras, siempre va a estar presente en la página de la Sociedad de Microbiología. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, solamente comentarle que lo que se muestra arriba son levaduras antácticas, una gentil donación del doctor Renato Chávez para la confección del afiche. Por favor, dejen sus celulares en silencio. Y la presentación de nuestro invitado la va a hacer el doctor Nicolás Liriano. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenido a este segundo coloquio del año. Hoy ya tenemos el placer de recibir un investigador de región, que siempre nos ha interesado que los coloquios se difundan y nos permitan también compartir con la investigación que se hace en la región, que es de nivel tan bueno como lo que se hace en Santiago. A veces se impuso mejor en el mundo del dominio, campo. Hoy ya estamos con el doctor Tapis Ovalor, que viene de Valdivia, que se formó en la Universidad Austral, donde hizo su pregrado. Luego de su pregrado hizo un médico técnico, 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 técnico. Luego se fue a Brasil, donde hizo un magistr en la Universidad Federal de Sao Paulo, en la Micología e Inmunología. Luego de eso siguió en la Universidad Federal de Sao Paulo y su doctorado. Y al titularse volvió como profesor en la Universidad Federal, donde está desarrollando el campo de la Micología, que es Micología Clínica, que es su campo de la investigación. Hoy día nos va a presentar su trabajo. Pero antes de darle la palabra, quiero precisar que tiene una cantidad importante de publicación en revista de impacto importante en el campo que él trabaja. Tiene numerosas presentaciones a congreso, lo cual refleja su calidad de transmitir el conocimiento que produce y pertenece a varias sociedades científicas brasileñas. Y en esta oportunidad, él expresó el deseo de utilizar, entre comillas, el coloquio para postular a su corporación en la Sociedad de Microbiología de Chile, lo cual le aceptamos con mucho placer, porque es importante que en región la sumis también pueda crecer. También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer que haya aceptado la ecología, agradecer su trabajo muy importante para la realización del Congreso de Valdivia, de la sociedad, el año pasado. Él fue un elemento clave con varios otros, pero como él está acá, agradecer a él públicamente, él transmitirá a los demás miembros. Sin más, yo creo, Patricio, te agradezco de nuevo tu presencia y por favor, presentanos tu trabajo. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer la invitación. Las palabras de Nicolás, de Gloria, que nos conocimos en el Congreso de Microbiología de Valdivia. Y agradezco por haberme invitado a participar de los coloquios de Microbiología. Les voy a presentar principalmente lo que yo hago en investigación clínica. Le di un título principal de infecciones fúngicas en Chile y América Latina. Tenté hacer un resumen y dedicarme a lo más importante o lo más frecuente que encontramos en infecciones fúngicas en hospitales. Bien, cándida es la levadura de mayor importancia clínica. Tenemos infecciones comunitarias de piel y mucosas. Los tres principales cuadros clínicos son la vulvaginitis, la candidiasis orofaringia y principalmente lo que vamos a observar en hospitales es la sepsis por cándida. Cándida responde por casi el 80% de todas las infecciones fúngicas que ocurren en recintos hospitalarios. Próximo. Voy a hablar principalmente sobre la sepsis por cándida o candidemia. Próximo. Como ya les dije anteriormente, responde por 80% de todas las infecciones. Cándida corresponde a la cuarta o quinta causa de infección del torrente sanguíneo. Las unidades de terapia intensiva responden por 35-45% de la sepsis. Por lo tanto, estar internado en la unidad de terapia intensiva o estar internado en la unidad de cuidados intensivos es un factor de riesgo para adquirir esta infección fúngica. Y los grandes desafíos que tenemos por la sepsis por cándida es el problema diagnóstico y su elevada mortalidad. Próximo. Si vemos la distribución de patógenos de infección del torrente sanguíneo vemos que cándida está en el cuarto y quinto lugar siendo que las bacterias, principalmente las cocasias gran positivas están en primer lugar. Próximo. Si vamos para este gráfico, vemos que los hongos de los años 70 al año 2000 han aumentado en un 200,7% siendo las bacterias gran positivas las que están en primer lugar y las bacterias gran negativas en segundo lugar. Próximo. Pero si vamos a un gráfico de mortalidad vemos que los hongos son los que más matan. Matan mucho más que las bacterias. En primer lugar, cándida en un gráfico de mortalidad. Están en cuarto y quinto lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad. No se le da mucha importancia a la infección fúngica por lo tanto, esto es una buena charla para que ustedes conozcan de los hongos. Bien, esta es una red de candidemia que fue realizada en Brasil, que todavía se mantiene. Dirigida por el profesor Arnaldo López Colombo junto con el CDC de Atlanta y el doctor Marcio Nucci de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Próximo. Fueron 11 centros distribuidos en diferentes ciudades siendo dos en Sao Paulo, dos en Río de Janeiro. Próximo. Bien, y esta red nos permitió observar y conocer un poco sobre la selfie por cándida. Vimos que se obtuvieron 712 pacientes siendo 56% el sexo masculino. La mediana de edad fue de 41 años. El promedio de internación fue de 20 días. Y vean, los pacientes internados en unidad de tratamiento intensivo correspondió un 44%. Entonces, un factor de riesgo es entrar internado en la unidad de tratamiento intensivo siendo que en segundo lugar quedan los pacientes quirúrgicos y los pacientes con cáncer oncomatológicos. Vean, un paciente con 7 días de fiebre con 7 días de sepsis por cándida tuvimos una mortalidad de un 31%. Vean, de 712 pacientes 221 pacientes fallecieron por tener una sepsis por este hongo. La mortalidad global fue de un 54%. O sea, fallecieron por levaduras del género cándida o por los factores predisponentes del paciente. Próximo. La incidencia de candidemia en estos hospitales fue muy variable. Aquí tenemos un hospital que tuvo una incidencia de 5,49 casos. Pero la incidencia total fue de 2,49 casos por mil admisiones al hospital. Son incidencias muy elevadas. Son hospitales públicos. Próximo. Si lo comparamos al restante de los países vemos que la incidencia varía de un 0,28 a un 0,8 y solamente Brasil tiene una incidencia de 2,49 y Taiwán con 2,88 casos por mil admisiones. Son incidencias muy elevadas. Próximo. Si vemos los agentes etiológicos esto es muy importante que ustedes observen. Cándida albican hace parte del tracto gastrointestinal. Hace parte de nuestra microbiota. Pero las cándidas no albican hacen parte de la microbiota extrínseca. Hacen parte de la microbiota de la piel principalmente las manos. Entonces yo tengo mis cándidas en mi mano si yo les saludo cuando ustedes llegaron les paso mis cándidas ustedes me pasan las suyas. Hacemos un intercambio de levaduras. Son cándidas no albicans. Entonces ¿qué me está indicando aquí? En esta sépsis. Que un 40% de estas infecciones son producidas por cándida albicans que hacen parte del tracto gastrointestinal. Entonces estos pacientes están en unidades de cuidados intensivos están tomando antibióticos de amplio espectro están utilizando quimioterápicos. Entonces eso les permeabiliza el intestino y cándida pasa del tracto gastrointestinal del intestino a la sangre y les produce la sepsis. Eso sería normal que tuviera cándida albicans en pacientes que están en UCI. Pero lo que no es normal es que un 60% sean cándidas no albicans. Por lo tanto, el gran problema que está aconteciendo en estos 11 centros es que la gente no se está lavando las manos y está pasando las cándidas de sus manos para los pacientes. Muy importante el lavado de manos y aquí queda de manifiesto. Por lo tanto, en los hospitales públicos de Brasil en este caso tenemos un 60% producido por cándidas no albicans. Pero tenemos dos cándidas cándida glabrata y cándida crucei que son levaduras intrínsecamente resistentes a los azólicos principalmente al fluconazol. Los porcentajes son muy bajos vean un 4,9% glabrata y crucei 1,1% lo que nos indica que estamos bien en el tratamiento para estas dos levaduras. Si vamos a otros estudios brasileros vean, se ve, observa el mismo panorama un 40, 50% de albicans y un 50, 60% pero vean glabrata y crucei siempre en bajos porcentajes. Próximo. Este de Alessandro Pascualotto médico infectólogo de Porto Alegre también muestra los porcentajes casi de un 40% de cándida albicans y un 60% de cándida albicans de cándidas no albicans, perdón donde observamos cándida glabrata y cándida crucei en muy bajos porcentajes. Próximo. Si vemos este análisis de Colombo de 2012 en que hace un análisis de hospitales públicos y privados vean, hospitales públicos en este caso un 60% cándida albicans que sería lo normal un 40% de cándidas no albicans pero vean los hospitales privados cándida glabrata lo observamos ya en un 13% si lo comparamos a hospitales públicos. ¿Qué está pasando en los hospitales privados? Esto en Sao Paulo que se está utilizando mucho el fluconazol como medida de profilaxis. Entonces, entra el paciente en la unidad de cuidados intensivos y ya le damos fluconazol para prevenir una infección fúngica. Pero ¿qué está pasando con eso? Que estamos seleccionando cepas resistentes. Próximo. Vemos estos estudios de América Latina aquí tenemos estudios de Chile dos estudios 2004-2011 vemos albicans 40 y no albicans en un 60% glabrata y cruce y vean aquí en Chile vean en este estudio pero son muy pocas cepas 18 cepas pero glabrata está ya en un tercer lugar próximo este es el estudio 2013 de América Latina próximo donde observamos la incidencia ya ha aumentado la incidencia aquí en América Latina vean Argentina 1,95 Brasil 1,38 bajó de 2,49 a 1,38 y Chile tenemos valores de 0,33 0,28 igual como en Europa y Estados Unidos próximo no sé si se ve muy bien pero vean aquí el porcentaje de albicans vean Colombia un 36% Honduras un 27% Venezuela un 26% casi un 74% producida por cándidas no álbicas ¿qué le indica eso? ¿de dónde viene esa cándida? las no álbicas de la piel no se están lavando las manos en estos hospitales vean aquí solo un 26 un 27% 70% por cándida no álbica eso se puede observar en un trabajo de Costa Rica que presentaron acá en Chile en un congreso del Infocus que se hizo unos 2 o 3 años atrás de micología en el estudio de Costa Rica mostraron que que tenían un 70% de cándida para psilosis si yo saco un algodón y le paso a ustedes un algodón por las manos y lo cultivo voy a encontrar casi en el 70% 80% de ustedes cándida para psilosis una cándida que se encuentra frecuentemente en las manos en Costa Rica tenían un 70% de sepsis en los pacientes de unidad de cuidado intensivo por para psilosis apareció el H1N1 nadie se saludaba nada de beso todo el mundo está saludando en el brazo todo el mundo lavándose las manos correctamente e hicieron nuevamente un mapeamiento de la sepsis por cándida en Costa Rica encontraron que su primer lugar fue cándida albicans pasó cándida albicans que era lo normal porque trasloca el tracto gastrointestinal y para psilosis desapareció solamente lavado de manos mejoraron y la sepsis por cándidas no albicans entonces es importante conocer la epidemiología conocer qué está aconteciendo en los diferentes países en las diferentes regiones de los países vemos que candiaglabrata se mantiene en porcentajes muy bajos creo que está fallando esto aquí aquí candiaglabrata solamente encontramos un porcentaje un 10% aquí en Brasil aumentando el problema que tenemos es candiaglabrata y cruce que son levaduras intrínsecamente resistentes próximo pero si vamos a Estados Unidos y Europa ¿qué les muestra aquí el gráfico? vean en segundo lugar la brata entonces el uso indiscriminado de fluconazol la profilaxis donde entra el paciente le damos fluconazol sin importar el tipo de paciente podemos observar que están seleccionando cepa resistente entonces en segundo lugar quedó Estados Unidos y Europa y la brata entonces el problema que tienen ellos es con esas dos cepas por lo tanto no le pueden dar los antifúngicos de la del grupo de los azoles fluconazol o boriconazol próximo este estudio de Faller muestra un estudio global y muestra que ya la brata está siendo observado en todos los países en un segundo lugar entonces tenemos un grave problema ¿por qué? porque la micología no es como la microbiología solo tenemos muy pocas drogas antifúngicas para el tratamiento de la sepsis por levaduras tenemos solamente los azólicos tenemos fluconazol y boriconazol tenemos la anfoteresina B y las equinocandinas solamente eso entonces estudiar farmacología de hongo es muy fácil solamente tenemos cuatro grupos de drogas próximo debemos conocer nuestra epidemiología local si ya que ustedes vieron que la brata y cruce son levaduras intrínsecamente resistentes a los azólicos vean muestran susceptibilidad dosis dependiente a anfoteresina B ya por lo tanto solamente nos quedaría una droga para tratamiento de estos pacientes y cándida parapsilosis está mostrando algunas mix elevados a las equinocandinas ya por lo tanto nunca acepten la identificación del laboratorio como cándida SPP y eso es bastante frecuente es bastante frecuente hoy en día tenemos equipos automatizados en todos los hospitales públicos del país en que hacen la identificación pero a tres años atrás cuatro años atrás cuando llegué a Chile me llegaban muchos informes como cándida SPP cándida SPP un absurdo ustedes están viendo que hay levaduras que son intrínsecamente resistentes a los azólicos a los antifúngicos por lo tanto no se puede aceptar el diagnóstico de cándida especie siempre cuento esta historia porque una vez me llegó una caja de Quillota y para identificación de un hongo me llegó por un tecnólogo médico identificado ahí por favor identificar este hongo identificado como hongo SPP o sea no sabía si era filamentoso ni levaduriforme hongo SPP entonces tenemos que capacitar a toda la gente a todos los laboratorios para que identifiquen hasta el nivel de especie tienen diferentes susceptibilidades próximo bien y esto es lo que yo hice en Chile de 2009 a 2011 para ver la sepsis tuvimos 27 pacientes por sepsis por cándida 33% sexo masculino mediana de 49 años 32 días de internación pacientes internados en unidad de cuidados intensivos pero tuvimos un mayor porcentaje en pacientes quirúrgicos la mortalidad global fue de un 26% próximo si vemos la incidencia vemos cándida albica es un 60% lo que es esperable para pacientes que están en unidad de cuidados intensivos tropical 14% glabrata solamente 3% un 11% estamos bien en el porcentaje de cándida no albica próximo este estudio de la doctora Gloria González cuando estuve hace poco tiempo en México me mostró sus datos de sepsis por cándida próximo 5 centros médicos 73 hospitales privados privados y 325 hospitales públicos próximos y pueden ver cándida parapsilosis la principal levadura con un 37,9% 37,9% y albica con un 31,9% casi un 70% por cándidas no albica nuevamente las microbiota extrínseca las levaduras tienen afinidad por el plástico entonces si ustedes tocan un paciente que tiene un catéter que es de plástico ustedes van a pasar su levadura y van a provocar la sepsis en los pacientes próximo en intervalos de edad vean albicas en intervalos de 40 entre 25 64 años y bien interesante vean cándida parapsilosis menores de un año recién nacidos en un 52 53% se da en recién nacido ¿por qué el recién nacido? porque el personal lo manipula más recién nacido es muy manipulado por lo tanto le voy a pasar mil levaduras y en este caso cándida parapsilosis y cándida glabrata que es la la levadura intrínsecamente resistente al fluconazol lo vamos a observar en los intervalos de mayor edad entre 25 y 65 años entonces es bien interesante ver ese tipo de epidemiología próximo si vemos la susceptibilidad antifúngica sensibles todas las levaduras de cándida albica sensibles los antifúngicos parapsilosis bastante susceptibles próximo tropicales sensibles los 59 casos y los 32 casos de cándida glabrata vean resistencia al fluconazol al hitoconazol generalmente los puntos de corte aquí para foterecina es sobre 2 y es resistente entonces cepa resistente a foterecina B flucohitra solamente nos queda una droga para darle a ese paciente que serían las equinocandinas pero si ustedes no identifican hasta el nivel de especies solamente terapia empírica y la suerte para que nos ayude porque si tiene una cándida glabrata y yo le doy fluconazol no va a responder al tratamiento porque el laboratorio me informó que cándida CPP estaba con flojera hoy día no voy a identificar hasta el nivel de especies próximo los factores de riesgo para sepsis en pacientes en unidad de cuidados intensivos catéteres todos los pacientes que están en unidad de tratamiento intensivo tienen catéteres intravascular el tiempo de internación y la neutropenia son factores fundamentales para adquirir esta infección fúngica próximo factores de riesgo para infección por especies no álbicas utilizar el fluconazol ustedes pueden ver que en Europa Estados Unidos la utilización de la profilaxis con fluconazol seleccionó cepas resistentes si hacemos un estudio en hospitales privados acá en Chile vamos a encontrar la misma epidemiología próximo ¿cómo los hongos resisten al fluconazol? próximo vemos el perfil de su subtilidad tenemos una cepa aquí una álbica resistente al fluconazol y un porcentaje de 0,3% y aquí un porcentaje de las cándida clavaradas no todas no todas las glavaradas son resistentes centrísticamente al fluconazol si utilizamos boriconazol que es un antifúngico relativamente nuevo vemos que esa álbica fue resistente al fluconazol y al boriconazol entonces no podemos dar ese tipo de drogas de la misma familia de los azólicos porque son resistentes a todo el grupo próximo aquí aquí el mismo porcentaje glavarata esto es un estudio antiguo del 2003 próximo este es un estudio de 2007 con mil muestras con mil cepas de cándida vea los porcentajes de resistencia a cándida glavarata tanto resistente al fluconazol como el boriconazol entonces no podemos tratar a estos pacientes con con drogas del grupo de los azólicos próximo este es el estudio de Faller el más completo con 13.383 muestras nuevamente muestra la resistencia a los azólicos flucos y boriconazol próximo resistencia persistencia progresión de una infección a pesar de la terapia próximo como resisten los hongos al tratamiento con los azólicos ellos tienen bombas de flujo tenemos las bombas MDR y CDR ellos pueden tener una super expresión de estas bombas entonces expulsan todos los antifúngicos de su interior ¿cómo actúan los azólicos? los azólicos actúan a nivel de ergosterol es un lípido que se encuentra en la membrana de los hongos el ergosterol entonces ¿qué acontece? los azólicos actúan sobre la 14-alfa de metilasa entonces el hongo no puede producir de lanosterol a ergosterol y por lo tanto tiene una acción fungistática la siguiente generación va a nacer sin una membrana adecuada y no va a poder desarrollarse pero no son fungicidas bien ¿qué es lo que hacen los hongos? en el caso de Candia Galabrate cruce le damos fluconazol él tiene una super expresión de bombas CDR perdón CDR o MDR o tiene una super expresión de 14-alfa de metilasa en vez de tener tres círculos verdes tiene mil círculos verdes y engaña a los azólicos próximo esto es un estudio que yo hice en Brasil tenía unas cepas de Candida albicans que eran sensibles al fluconazol entonces yo le hice un test de susceptibilidad y ve que eran sensibles al fluconazol y todos los días le daba un poquito de flucco le colocaba los tubos de ensayo flucco flucco durante 40 días ¿ya? el primer día el día 1 hice una extracción de RNA para ver los genes de los genes de resistencia y el día 40 hice una nueva extracción y vi la super expresión de CDR y R11 entonces los albicans pueden tener resistencia secundaria al fluconazol si yo le doy fluconazol a un paciente todos los días ¿ya? y tiene una Candida albicans esa Candida albicans que él tiene se puede tornar resistente ¿ya? una infección resistencia secundaria al fluconazol producto de super expresión del gen R11 que es el encargado de la 14 alfa de metilasa o super expresión del gen CDR de las bombas de flujo de pared entonces así resisten los hongos ellos no hicieron esas bombas para los azólicos lo hicieron para expulsar cualquier elemento químico que se encontrara en la naturaleza próximo bien ¿cómo manejamos estos pacientes? esto es una guía del 2009 próximo en que indicaba que pacientes no neutropénicos como terapia primaria debería ser el fluconazol o en su defecto una equinocandina ¿ya? terapia alternativa anfotericina B o boriconazol esas son las guías para 2009 las que se mantienen en Chile hasta hoy en día fluconazol o una equinocandina próximo este 2011 esta guía de tratamiento nos indica que próximo en pacientes adultos con una fecha no complicada y cultivo positivo para levaduras fluconazol anfotericina B en un porcentaje y equinocandina sería fluco y equinocandina y en tercer lugar anfotericina B ¿cuál sería el problema la anfotericina B? que es una droga nefrotóxica es nefrotóxica y tenemos pacientes que están en unidad de ácido intensivo por lo tanto no es recomendable utilizar anfotericina B o oxicolato es una droga muy barata pero muy tóxica en pacientes con sepsis no complicada cultivo positivo con función normal renal y función hepática normal equinocandina o anfotericina B como les dije es muy fácil estudiar la oncología solo tenemos para el tratamiento próximo y el paciente de unidad de cuidados intensivos con sepsis severa y cultivo positivo para levaduras equinocandinas podemos ver que las equinocandinas son las drogas de primera línea en tratamiento de unidad que debemos utilizar en nuestro país también próximo es el trabajo de este grupo de infectólogos para ver el tratamiento de las sepsis por levaduras en Brasil es la última que ha salido próximo y ellos dicen que candidemia paciente no antropédico la mejor opción entonces entrar directamente con equinocandinas agrofungina cacofungina en China en China solo teníamos la cacofungina era una droga muy cara el tratamiento debe haber salido unos 5 o 6 millones de pesos muy caro para un hospital público el año el año pasado llegó la lidl fungina si deben preguntar que parece que era la batería de los sofá no se tiene que carca acabó la cacofungina no se se ni 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 ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿No escucharon nada? Vamos a comenzar de nuevo. Entonces, la mejor tratamiento ahora son las equinocandinas. El año pasado llegó la anidrofungina, entonces entró a competir con caspofungina, y bajaron los precios. Y en nuestro país todavía no llega la anidrofungina. Debería llegar para competir aún más y que los precios queden mucho más abajo. La competencia es saludable en este caso para mejorar el tratamiento de los pacientes. Entonces, las drogas de primera línea serían las equinocandinas. Candida parapsilosis, se ha visto que pueden presentar mix elevados para las equinocandinas, que son esas tres drogas. Si persiste candida parapsilosis en el hemocultivo, utilizar otro antifúngico. Y utilizar el fluconazol solamente en terapia secuencial, pero cuando se conoce el agente. No se le puede dar fluconazol a un paciente cuando tenga candida glabrata o candida cruce. ¿Ya? Próximo. Y en pacientes neutropénicos, equinocandinas. Anidulub, caspo, micafungina, ojalá llegue a Chile luego, micafungina. Anfoterecina liposomal, que es carísimo. O anfoterecina complejo lipídico, que es carísimo. Entonces, vean, nuestra situación en Chile no es muy buena porque no tenemos muchas drogas. Un poco inviable, en hospitales públicos utilizaban anfoterecina beliposomal o complejo lipídico. Antiguamente teníamos, hace dos años atrás solo teníamos caspofungina. Imaginen, una droga para tratar al paciente. Y más encima el laboratorio decía candida CBP. Entonces, el paciente tenía todas las de llegar a fallecer por causa de una sepsis por candida. Y ustedes ven que los hongos matan y mucho más que las bacterias. Entonces, es importante conocer un poco de la epidemiología. Debemos conocer la epidemiología y el mejor tratamiento para las infecciones fúngicas. Próximo. ¿Cuál equinocandina utilizar? Si vamos a los estudios que existen sobre estos tres antifúngicos, son todos muy similares. Y todo va a depender del precio. Utilizar es más barato. Próximo. Bien. Les voy a hablar un poco ahora de patógenos emergentes, de hongos. Los que son muy sensibles. Ya veo gente que está cerrando los ojos. Les voy a mostrar algunos casos que yo he visto en América Latina de hongos filamentosos y hongos levaduriformes. Próximo. Esto es un feoifomicosis subcutánea. ¿Qué son las feoifomicosis? Son infecciones fúngicas producidas por hongos negros. Las yaloifomicosis son infecciones fúngicas producidas por hongos yalinos. Esto es un caso de pacientes trasplantados renales. Esto es un hospital de Sao Paulo que se llama el hospital de riñón y hipertensión. en que se realizan 400 trasplantes de riñón al año. Es un hospital dedicado solamente a eso. Tiene 7 pisos y hacía parte de la Universidad Federal de Sao Paulo. Entonces, era muy fácil estudiar todos los pacientes que estaban ahí. Y comenzamos a observar que los pacientes, un año después de trasplante renal, observamos algunas lesiones. Esto nosotros lo conocemos como misetoma. En el caso de que él tuviera, los signos del misetoma son tumor, fístula y grano. Eso es un misetoma. Pero en este caso, no salía un grano. Si uno aprieta esa lesión, salen como granos de arroz. Y esos granos pueden ser blancos, rojos o negros. De acuerdo a si son bacterias o hongos. Pero en este caso, uno apretaba y solo salía pus. Cuando analizamos el pus, observamos ifas negras. Ifas tabicadas negras. Por lo tanto, es una feo-ifo-micosis. Y no es un misetoma. Bien, el agente es exofiala. Es una levadura negra. Próximo. Otro paciente, también. Estas lesiones tumorales, generalmente, no duelen. Entonces, el paciente, cuando llega a esa condición, es porque ya no consigue caminar. Y ahí, recién va al médico. O sea, parece que tengo alguna cosa que me incomoda. Y ahí va al médico. Pero no le duele. No son dolorosas. Estas infecciones del tejido subcutáneo. Dos años, dos meses, pues, trasplante renal, presentan estas lesiones. Y van al hospital. ¿Cómo se adquieren las infecciones subcutáneas? Por trauma. En Brasil hace mucho calor. Generalmente son agricultores. Entonces, andan descalzos. Con hawaianas, con chor, con zunga. Pero eso no lo vemos en Chile. ¿Por qué? Porque hace frío. Entonces, nuestros agricultores, ¿cómo andan? Jeans, bototo, bota de goma. ¿Cómo se llama? Media de lana chilota. Entonces, hace frío. El hongo aquí entra por trauma. Entonces, el paciente se traumatiza y el hongo entra al tejido subcutáneo. Hongos ambientales. Porque estos hongos los encontramos en Chile. Pero no tenemos casos clínicos. Próximo. Tratamiento. Aquí es el hitraconazol. ¿Ya? El hitraconazol. Y tenemos el posaconazol, que es un nuevo azólico que no ha llegado a Chile. Pero tiene una buena acción contra hongos negros. El posaconazol. Próximo. Tratamiento quirúrgico. También. Entonces, tenemos que hacer tratamiento. Vamos a pasarla rápidamente. Aquí es cómo quedó el paciente. Próximo. Para que no queden tan chocados. Entonces, tratamiento quirúrgico. Tratamiento con hitraconazol. ¿Ya? Son los tratamientos. Y agentes exofiala. ¿Por qué les muestro tanto exofiala? Porque nosotros tuvimos un caso el año pasado en Valdivia. De una sepsis por exofiala. Era un paciente con leucemia. De 19 años. Tenía una fiebre persistente. Y en las muestras de hemocultivos, ¿qué creció? Una levadura negra. El laboratorio me informó. Tenemos una levadura negra. ¿Será contaminación? Dije. Muy raro que sea contaminación un hemocultivo. ¿Ya? Tomamos nuevas muestras al paciente de sangre. Y creció esta levadura negra. ¿Ya? Que en realidad hace un hongo filamentoso. Porque después de 7 días comienza a filamentar. Pero se le conoce como una black yeast o levadura negra. El paciente se trató con una fotorexina B y evolucionó bien. Hicimos técnicas moleculares. Es muy difícil identificar exofiala a nivel de especie. Por técnicas clásicas. ¿Ya? Entonces teníamos... A veces les permito que digan exofiala a CPP. Pero cándida jamás. ¿Ya? Y aquí por técnicas moleculares. Amplificación de la región ITS. De los genes ribosomales. Llegamos a exofiala dermatitis. Lo vamos a publicar para que la gente conozca que en Chile sí tenemos infecciones fúngicas. Y no es tan desconocido el tema. Próximo. Este es un paciente nuestro también. Pero esto es de Brasil. Con una dermatóloga que trabajamos allá. Marilia Ogawa. Y Janet Omimori Yamashita. Son descendientes japoneses pero son brasileros. Y el paciente trasplantado renal en la mano izquierda presentó esa lesión. Marilia hizo una cirugía. Sacó toda la lesión. Yo lo cultivé. Creció un hongo negro. Una alternaria. Un hongo bien frecuente. Uno lo puede aislar inclusive de los baños. Los azulejos. Esas manchas negras. Uno lo puede sacar y sacar alternaria. Si ustedes sacan eso y se lo inoculan al tejido subcutáneo le puede producir una lesión como esa. Porque el hongo no le importa si eres inmunocompetente o inmunocomprometido cuando te lo inoculas al tejido subcutáneo. Ahí entra directo y ahí está bien. Buenas condiciones para él. Bien. Alternaria. Próximo. Un año después el mismo paciente vuelve con una lesión en la otra mano. Y nosotros pensamos metástasis. A veces los hongos negros pueden producir metástasis. Viajan como verdaderas colonias por el terroente sanguíneo y se instalan en otras regiones del cuerpo. Entonces yo, Marilia nuevamente sacó la biopsia. Sacó todo el material. Inclusive la cirugía puede servir de tratamiento. Sacó todo. Yo lo cultivé y creció un hongo totalmente diferente. Dije no es alternaria. Entonces no es metástasis. Es una nueva infección. Y encontré un hongo que se llama coletotricum. Coletotricum es un hongo muy raro ambiental que produce infección. Infección es en plantas. Antracosis. Pero le preguntamos al paciente qué él hacía. Dijo, ah, no, yo estoy aburrido. En mi casa hago jardín. Pero no uso guante. ¿Ya? Entonces él con su jardín sinoculaba el hongo. Diferente hongo de la tierra. Tenemos una alternaria. Ahora un coletotricum. Próximo. Un hongo muy bonito que a veces la gente lo confunde con fusarium porque tiene unos coneídeos curvos. ¿Ya? Confunde este hongo. Con fusarium. Pero él tiene unas estructuras bien características, apresorias que lo lleva al grupo de coletotricum. ¿Ya? Próximo. Traje estos datos también. No sé si han escuchado el brote de meningitis micótica en Estados Unidos. Que están bien complicados. Próximo. Tienen 253 casos de meningitis hasta el día 8 de abril de 2013. Y tienen 733 casos de infección fúngica producto de un corticoide. Un corticoide contaminado. Entonces un laboratorio farmacéutico vendió un corticoide contaminado con exeroilum. Que un hongo negro muy, no es tan frecuente, pero eso lo podemos aislar aquí de la tierra. Puedo salir yo y buscar y encontrar exeroilum. No es muy frecuente. Y ellos vendieron un lote de corticoides contaminado con exeroilum. ¿Ya? La anterior. Y ahí vemos 733 casos. Todos los casos de meningitis es porque el corticoide fue inoculado directamente a la médula espinal. Y fue el sistema nervioso central. ¿Ya? Y el restante de los casos son en las articulaciones. Inyectaron el corticoide en las articulaciones y se produjeron las lesiones. ¿Ya? Entonces eso está bastante complicado. El CDC está investigando. Bueno, ya ese laboratorio ya debe desaparecer con las multas y con todo lo que va a caer sobre ellos. Las penas del infierno. Pero no es para menos vender una droga contaminada con hongos. Próximo. Entonces exeroilum pueden ver un hongo que se encuentra en el medio ambiente. Si entran directamente a nuestro cuerpo, en este caso a la médula espinal, son fatales. Próximo. Aquí está el lote del corticoide contaminado que está provocando los problemas. ¿Ya? Próximo. Y aquí está el hongo, muy bonito. Para mí, soy micólogo, lo encuentro muy bonito. Un hongo negro. Tienen hifas tabicadas negras. ¿Ya? Pero tienen los conidios, que son los hijos de los hongos. Los macroconidios. Tienen un septo verdadero aquí en la punta, aquí al final. Entonces dos septos verdaderos y los otros son pseudoceptos o distoceptos. ¿Ya? Eso es exeroilum, el hongo que está matando a las personas en los Estados Unidos. Producto de este corticoide contaminado. Próximo. En la revisión de la literatura, solamente 13 casos habían relatados. Y ahora tenemos 733 casos en 4 meses. Próximo. Algunas lesiones de la... Relatadas en la literatura. Necrosis. Infección sistémica por este hongo, exeroilum rostrato. Próximo. Bien. Hay otro... Hongo. Este hongo yo he estudiado bastante, fusarium. Fue mi tesis de magistra y doctorado. Siempre he trabajado con fusarium. Un hongo que no le interesa a mucha gente. Pero es un hongo que produce muchas pérdidas en la agricultura. Es un hongo que es un fitopatógeno. Produce la enfermedad de Panamá. La enfermedad de Panamá es la destrucción de todos los plátanos de la región central, de América Central. Y era fusarium que no puede ver los plátanos. Y él tiene forma de plátano. Y también destruye tomates, plantaciones de tomates. Es un fitopatógeno bastante importante. Pero es un hongo que tiene una mortalidad muy elevada en pacientes oncomatológicos. En pacientes neutropénicos. Principalmente pacientes con cáncer oncomatológicos. Hay que cuidarlos de este hongo. Fusarium. Próximo. Algunos casos clínicos pueden producir micosis superficiales. O sea, micosis superficiales. Piel, pelo y uñas. Solo comen queratina. Este hongo puede comer queratina y le gustan las uñas. Puede confundirse con dermatófitos. Próximo. Estos son pacientes nuestros de un hospital de trasplante médula ósea de Sao Paulo. Tiene una infección. Cuando tiene manifestación cutánea el paciente, como en este caso con centros necróticos, el médico oncólogo hizo la biopsia, me la envió al laboratorio y yo observé ifas, tabicadas y alinas. Yalo, ifo, micosis. Cuando cultivé creció fusarium. Nuestros cuatro niños fallecieron. 100% de mortalidad. Nuestros niños eran trasplantados de médula ósea. Estaban en ambientes protegidos con filtro cepa. Por lo tanto, el hongo no podía haber llegado por el aire. Hicimos una investigación para ver de dónde llegó este hongo a nuestros pacientes y llegó por el agua potable. ¿Ya? Lo encontramos en el agua potable. Próximo. Keratitis micótica. Las personas que usan lente de contacto. Cuidado con fusarium, aspergios, hongos ambientales. Aquí vemos aquí un lente de contacto. Yo observé 18 pacientes con keratitis micótica por fusarium. Usuarios de lente de contacto que no lo lavaban bien, que lo dejaban en cualquier parte. Ah, me lo coloco así mismo. Inclusive en la fiesta de carnaval en Brasil, vi una persona que estaba bailando en el carnaval. Se le cayó el lente de contacto, se lo puso en la boca, en la saliva y continuó saltando en el carnaval. Entonces esas actitudes, esas condiciones pueden llevar a la keratitis micótica. Yo observé por lo menos unos 250 casos de keratitis micótica en Brasil. Principalmente en cortadores de caña de azúcar. Entonces los tipos van a cortar caña de azúcar y no usan lente de protección y no culan el hongo directamente. Son todos pacientes inmunocompetentes. Bien, esto hipopio, acúmulo de pus en la cámara anterior, es una cosa, es un señal clínico característico de fusarium. El gran problema de fusarium es que es muy resistente a los antifúngicos y tiene una capacidad de invadir tejido fantástico. Pasa de los vegetales al hombre, produciendo los cuadros clínicos. 50% de los pacientes fueron a enucleación, o sea, retirada del globo ocular. Entonces, muy, muy complicado. Próximo. Este es nuestro paciente de 34 años de Valdivia, con una keratitis micótica por fusarium. Están diciendo, desde que llegaste a Valdivia empezaron a aparecer los hongos. Entonces, está inoculando los hongos en los pacientes. Entonces, es porque ahora estamos investigando, estamos viendo que hay infección fúgica en Chile. Este paciente es un tractorista y no relata traumas, pero debe haberle entrado a alguna tierra o algo donde inoculó el hongo. Hicimos la identificación. El médico oftalmólogo tiene que raspar con una espátula de quimura y sembrar. Y que encontramos fusarium aquí, que parece los plátanos. Aquí es como está el paciente ahora. Se le hizo un tratamiento con colirio de boriconazol. Y se trató también con anfoterecina B. Y el paciente no perdió el ojo. Conseguimos salvarle el ojo. Pero ahora hay que hacer un trasplante de córnea para que recupere la visión. Tiene un 20 o 25% de visión solamente. Pero conseguimos con la identificación adecuada y el tratamiento adecuado conseguimos salvar el ojo. Ahora hubo otro paciente, no solo, una paciente que fue a las cataratas del Niágara y volvió con una queratitis micótica. Que no sabemos si fue tratado, no sabemos mucho del caso clínico. Nosotros identificamos fusarium, indicamos el tratamiento, pero el paciente perdió el globo ocular, el nucleación. Entonces son casos clínicos bastante agresivos estos hongos. Próximo. Aquí está el hongo. Fusarium tiene macroconidios, mesoconidios, microconidios, todo en formato de plátano. Y fusarium solani, el de peor pronóstico, es el peor de todos. Si inoculamos fusarium en ratones inmunocompetentes, los va a matar en 5 días. Y el mismo fusarium que lo encontramos en los tomates y en los plátanos. Próximo. Vean la susceptibilidad a anfoterecina B, el punto de corte es 2. Y vean, fusarium tiene de 3.47 en este caso. Si tenemos un paciente con fusarium invasiva, la única droga que tenemos es anfoterecina B, para el tratamiento. Y boriconazol tiene un poco de efectividad también. Pero tenemos que darles dosis superiores a las establecidas para que tenga algún efecto. Próximo. Aspergillus invasiva. Aspergillus, no sé cómo estamos en el tiempo, ¿estamos bien? La aspergillus invasiva son hongos ambientales, afectan principalmente a pacientes oncomatológicos. Los pacientes oncomatológicos son los pacientes susceptibles en este caso. Producen infartos pulmonares. Próximo. Pueden producir infartos cerebrales, muy raro, pero sí. Aspergillus. Próximo. Esto es una fotografía del profesor Gerardo Camacho, de México, que me mostró estas lesiones del paladar. Cuando uno observa estas lesiones del paladar, ahí uno sospecha de otro hongo, que son los mucormicetos. Son hongos que atacan principalmente pacientes diabéticos. Entonces, cuando él me mostró esa foto, yo dije, ah, esto es una mucormicosa. Y me dijo, no, es una aspergillosa. Le damos solo aspergillus. Entonces, también puede producir estas lesiones del paladar. Próximo. Ahí está el lindo aspergillus. Esto es una biopsia pulmonar. Esto es muy raro de observar. Generalmente, en los pacientes, nosotros solamente observamos IFAS, tabicadas yalinas. Es una YALO-IFOMICOSIS. Si el médico nos envía una biopsia pulmonar y yo observo IFAS, tabicadas yalinas, eso es una YALO-IFOMICOSIS. Puede ser aspergillus, puede ser fusarium, puede ser sedosporium, cualquier hongo yalino. En este caso, es un aspergillus porque está claramente el conidióforo, la vesícula y las fiálides. Y los conidios, esto es un aspergillus fumigatus. Yo lo identifico solo por la micromorfología. ¿Qué pasa aquí? Que el hongo está... Generalmente, los hongos se alimentan de los pacientes. Solamente producen miselios. Miselios, IFAS, tabicadas. Pero cuando encuentran mucho oxígeno, condiciones adecuadas, producen su miselio reproductivo. Si no, en este caso, esta estructura. Eso lo vemos en las frutas. Ustedes ven una naranja en el refrigerador que está como humea y va a quedar verde. Todo lo que está en la superficie verde es el miselio reproductivo, está en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, va a liberar los hijos del medio ambiente. Y va a contaminar todo lo que tiene el refrigerador. Y lo que está dentro de la naranja es el miselio vegetativo, lo que utiliza para adquirir nutrientes. Toda la naranja está llena de miselio. En este caso, el paciente se le dice, no es bueno, llega a cortar, no va a comer este pedacito bueno. Porque adentro está todo el miselio del hongo. En este caso, un paciente con tuberculosis tiene una caverna acá, bastante oxígeno. Entonces, el hongo dijo, aquí está bueno, me voy a alimentar y me voy a reproducir. Y produjo la cabeza aspergilar. Próximo. Aspergillus, viene de aspergillus, lo que el padre de la iglesia le da al agua bendita, ¿no? Le danza el agua bendita. Que es el el conidióforo y la vesícula. Conidióforo y vesícula, aspergillus. Próximo. Muchas especies. No sabemos la epidemiología en Chile. En los casos, en Valdivia hemos tenido dos casos de aspergilosis invasiva por aspergillus fumigatus. Próximo. Tratamiento bórico-nasol, de elección. Siempre bórico, anfoterecina B, la segunda droga. Próximo. Encontré muy interesante David Denning. Es un británico. Está haciendo este trabajo a nivel mundial. En China, Irlanda, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, África del Sur. Y está mapeando la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Él dice que de 195 millones de adultos con asma, 4.837.000 van a desarrollar aspergillosis broncopulmonar alérgica. Y de estos 4 millones, 411.100 van a desarrollar aspergillosis pulmonar crónica. Pacientes con aspergillosis. Gracias David Denning porque ahora la micología va a quedar más famosa. Y la van a tomar más en cuenta. No la toman mucho en cuenta ahí con este estudio que él está haciendo a nivel mundial. Y está pidiendo ayuda a todos los micólogos del mundo para hacer un mapeamiento de la aspergillosis invasiva. Próximo. Por lo tanto, yo siempre les digo en todas mis clases. Si no podemos evitar el tratamiento de fusarium, es muy difícil. Vean, el 70% de nuestros pacientes fallecen. Si no hacemos un diagnóstico precoz. Y no recuperamos la neutropenia de los pacientes, lo que es muy difícil. Generalmente la mortalidad de fusarium es 100% y de aspergillosis es de un 50 a un 75%. Entonces los hongos matan y matan mucho. Y no tenemos drogas. Vean que tenemos 4 o 5 drogas, de las cuales fusarium es resistente a todo. Nos queda una. Evitemos que el hongo llegue a los pacientes oncomatológicos. Por lo tanto, no lleven flores a los hospitales. Ah, nació un bebé, vamos a llevar flores. Tenemos pacientes oncomatológicos en todos los hospitales. No lleven flores porque llevan fusarium, aspergillus, cladosporium, coletotricum. Todos los hongos que les mostré aquí. Próximo. Esto es un hospital de Sao Paulo. Aquí vemos. ¿Dónde estaba la toma de aire acondicionado? Hace mucho calor, por lo tanto hay que tener aire acondicionado en todos los hospitales. Entonces la toma de aire del hospital estaba en el techo. Y estaba aspirando, estaba aspirando la caca de las palomas. Y la caca de las palomas que hay, criptococcus. Criptococcus, agente de meningitis. Y estaba esparciendo mi criptococcus por todo el hospital. Entonces hay que ver dónde están las tomas de aire, de los aire acondicionados. Eliminar vectores, no matarlos. Por eso podemos tener, tenemos estructuras que no permiten que las palomas se posen en las ventanas y ni techos de los hospitales. Próximo. Sistema de ventilación contaminado, aquí con hongo evidente, fusario en aspergillus. Próximo. Grandes demoliciones, cuando hay demoliciones o reparaciones en hospitales. Hay que proteger los ambientes, los pacientes son comatológicos. Próximo. Manos y ropa de profesionales de la salud. Leemos tres y yo les doy mi mano, les paso mis cándidas a ustedes las suyas. Ah, me voy a ir a fumar un cigarrito aquí al parque. Trabajo en la unidad de trasplante médula ósea, voy con mi delantal, me fumo, me siento en el parque y después vuelvo con mi delantal y traigo mis esporas de aspergillus y fusario. Próximo. Agua potable. Fusario resiste la concentración que se coloca de cloro en el agua potable. Si uno hace un análisis de hongo del agua potable vamos a encontrar fusario, exofiala, aeropasidium, varios hongos que resisten. Para un paciente de hongo hematológico son mortales. Para nosotros, inmunocompetentes, no nos va a provocar daño. Próximo. Biopelículas, estas son las cañerías de Inglaterra de agua potable y las cañerías de Sao Pablo son iguales. Yo entré en las tubulaciones del sistema de distribución de agua municipal de Sao Pablo, cañerías así como de este tamaño, lleno de moco. Yo le pregunté al ingeniero, ¿y si ustedes limpian eso? Me dijo, si nosotros limpiamos se nos cae la estructura porque ya hace parte de la estructura. Así que lo dejamos ahí nomás. Y no se puede sacar, es una biopelícula. Aquí tenemos las biopelículas, bacterias, hongos. Es un, como hay unas fotografías bien encachadas que dicen, el esperanto de los microorganismos. Ahí conversan todos con esperantos, ¿no? Microbianos, bacterias, hongos y de todo lo que se pueda encontrar. Próximo. Estas son cañerías de hospitales. Hospitales públicos que distribuyen el agua en los hospitales. Próximo. Aquí seis pacientes oncomatológicos fallecieron en este hospital de Sao Pablo. Me llamaron para investigar. Lo primero que fui a la mano, lo primero que encontré fue aspergillus. Todos murieron de aspergillus flavus y encontré flavus. Próximo. Entonces yo le dije al director del hospital, ven, esa manchita que encontré, próximo. En la pared de su baño. Pero eso no es mío, es de otro. Lo saqué de internet, esta foto. Pero aquí se ve la pintura, ¿no? Y se ven todas las cabezas aspergilares. Próximo. Lleno de esporas. Próximo. Y le dije, ocho esporas de esas necesitan para matar a su paciente oncomatológico. Habían ocho pacientes, fallecieron los ocho. Si usted coloca ocho más, van a fallecer todos por aspergillus invasivos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Me dijo, cerremos la unidad y vamos a hacer otra unidad con filtro VEPA. Y ahora tienen unidad con filtro VEPA para paciente oncomatológico adulto. Próximo. Estos son donde fallecieron nuestros niños. De trasplante médula ósea. Yo encontré fusaron en la cabeza de la ducha. En los azulejos. En la caldera de agua potable. El fusario nos consigue resistir 55, 60 grados de temperatura. Soportó el agua caliente, el cloro. Y con eso mató a nuestros pacientes que estaban en unidad con filtro VEPA. Hicimos técnicas moleculares y comprobamos que los mismos que estaban en la caldera, el mismo hongo, genéticamente era idéntico a lo que estaban en dos de nuestros pacientes. Nuestros pacientes fallecieron porque tomaron ducha, una ducha de 20 minutos. Y eso fue suficiente para el inhalar, la cepora y fallecieron por fusario. Por lo tanto, ¿qué hicimos la unidad? No más ducha. Menor contacto con el agua posible. Baño con esponja estéril, agua estéril. Y del 2004 hasta 2013, nunca más casos de fusario. No podemos matar fusario que está en el agua potable. Como me dijo el ingeniero, no puedo sacar el moco que hay ahí. Entonces, evitemos que el hongo llegue a nuestro paciente. En nuestra única medida que tenemos. Próximo. Otro hospital con trasparte medulosa también. Cuatro fallecidos por fusario. Próximo. Infecciones fúgicas en Chile. Muy raro. Tenemos el Víctor Silva con su publicación de 2004. Aquí vemos solamente un caso de Aspergillus. Próximo. Doctor Ricardo Rivagliati, de aquí, de la Católica de Chile. Muestra los casos de Aspergillosis. 22 casos de trasplante en pacientes hemato-oncológicos. Receptores de trasplante hematopoyéticos. Entonces, muy bien. Tienen que publicar, tienen que mostrar que hay hongos en Chile. Solo dos trabajos. El resto de los hospitales no tienen. ¿Qué pasa? Nadie muestra los datos. Debería ser la Aspergillosis, la infección fúgica invasiva, debería ser informado al Ministerio de Salud. Y no se informa. Entonces, estos dos pesquisadores son los únicos que le han informado. Necesitamos que la gente publique y muestre los casos. La infección fúgica invasiva para que el Ministerio de Salud tome medidas adecuadas. Próximo. Próximo. Vean, hospitales chilenos, después del terremoto. ¿Será que no hay pacientes comatológicos en estos hospitales? ¿Será que no hay infección fúgica invasiva? Claro que la hay, pero que no se informa. Próximo. No creo que este volcán esté soltando solo azufre. También tenemos esporas fúngicas, pacientes asmáticos, pacientes oncomatológicos. Próximo. Esto es en Argentina, en Bariloche. Tenemos que observar los casos de Aspergillosis invasiva que no se informan. No son informados. Próximo. ¿Cómo me entero yo de los casos de Aspergillosis invasiva? Por el periódico. Lo que no debería ser, debería, yo debería entrar al Ministerio de Salud y entrar a ese caso, epidemiología y Aspergillosis invasiva. Y no encuentro nada. Cero información. Tengo que basarme en los trabajos de Riva Gliatti y Silva. Pero si voy al CIPER, aquí encuentro los profesionales del hospital de Tórax. Muestran cuatro casos de Aspergillosis invasiva. Y ayer, antes de viajar para acá, encontré que el hospital de la Universidad Católica deberá pagar 400 millones de familias de pacientes infectados con Aspergillus flavus. Infección fúngica por Aspergillus flavus. Debemos tener medidas, debemos tener redes. Próximo. Como la red que conocí hace poco de Argentina, vean, tiene una red nacional de micología próximo. Vean, 25 laboratorios de referencia, 154 laboratorios controlados, 28.427 micosis notificadas hasta el año 2010. Todo un plan de trabajo. Próximo. Tienen todo mapeado. Micosis superficiales 14.059, mucucutáneas 11.635 y profunda 2.733. Entonces, un trabajo serio. Y todo trabajando con el Ministerio de Salud en la Argentina. Nosotros estamos en pañales. En la infección fúngica invasiva. Próximo. Muchas gracias por la invitación. Y los dejo a todos invitados a Valdivia para que vayan a conocer la ciudad. Gracias. Aplausos. Sí, Aspergillus, Fusarium, todos fueron inhalados. Generalmente cuando estoy inoculados, se localizan siempre en el tejido subcutáneo, quedan localizados, forman granulomas y quedan en el tejido subcutáneo. Pero toda esta infección fungica invasiva va por inhalación. Y en el caso de la Cephyr por Candida va porque uno toca los catéteres, y se va por el lumen del catéter, forman biopelículas y van cada cierto tiempo produciendo los piques de fiebre en los pacientes. Todo porque toquen el catéter con la mano. ¿Sí? ¿Esta cantidad de alquiler en la conducta de Tephyr, normalmente en el intestino, ¿sigue siendo así, por ejemplo, los niños que tienen esa candidacia oral o genital, o la hematosis del pañal, que se dice que es por Candida, sigue siendo así, es una cárnica albica, si eso no ha cambiado, digamos? No, no ha cambiado, es la misma cárnica. ¿No tiene mayor riesgo? Porque lo que ya ha mostrado son fundamentalmente cuadros severos de sepsis, pero lo corriente, lo que se ve, lo que el PDRH ve corrientemente son presiones superficiales o localizadas. Sí, se mantiene la misma epidemiología, no ha cambiado nada. Nada, solo los dermatófitos que ha cambiado, porque antiguamente teníamos el Epidermófiton flocosum, que era una gente que producía tiñapedis y tiñacruris, o ínguino crural, y ahora desapareció. Ese hongo no lo encontramos en ningún país, para hacer clase no tengo ninguna lámina. Epidermófiton flocosum desapareció. Y quien le ganó el nicho ecológico fue el Tricófiton rubro, que es un antropofílico, y él ahora quedó como rey de los dermatófitos. Él domina todos los nichos. Pero se mantiene la misma epidemiología en los casos de mucosa. ¿Y la sensibilidad o la mucosa? Sí, sí. Lo único problema que el cándido tiene, el albican puede tener una resistencia secundaria al flujo. Eso se comprobó en los pacientes con SIDA, en los Estados Unidos. En los años 80 se les daba mucho flujo, y después se vio que no respondían a flujo, siendo que tenían albicans. ¿Pero sí en el sistema? No, en orofaringe. Pero no tienen muchos problemas de susceptibilidad. En los datos epidemiológicos de Brasil, se hablaba ahí en forma genérica de fusarium. ¿Todos los fusariums son capaces de esto? Fuyicuroi, oxiforium, germinarium. ¿Hay alguno específico que se asocia siempre con esta infección? El 90% son producidos por Solani. Y el otro 10% lo que hemos visto es oxiforium. A oxiforium le gustan más las uñas, la queratina. Hemos visto más casos de oxiforium en superficial. Verticiloide, han habido uno o dos casos. Pero Solani, que es lo peor que nos puede pasar, porque es el más resistente. Es el que produce casi todos los cuadros clínicos. Pero hay que tener cuidado los que trabajan con los fusariums. No sabemos cómo se puede comportar si no culamos los que... Lo digo porque yo hice una charla hace poco en Brasil para agricultura. Me invitaron de la Facultad de Agronomía. Y hablaron todo, son puras frutas, piñas, todo. Y ahí llegué yo con la infección fúngica en pacientes. Y cuando vi la platea estaba todo así, la agrónomo. Pero puede ser, puede ser que esos mismos que producen cuadros así, producen la pudrición de frutas y todo, puedan producir cuadros clínicos. Hay que trabajar con cuidado igual. ¿Cuánto tiempo se demora este tipo de ojo en llegar a este tipo de ojo? Es bastante agresivo. Al menos lo que vi, con excepción de Cryptococcus, todo el resto eran Aspergillus, eran Ascomicetes, con excepción de Mucuri y Cryptococcus. ¿Qué tan frecuente es también este tipo de patógeno emergente que sea de los vacíos de Mucuri, con excepción de Cryptococcus? Con excepción de Cryptococcus, muy bajo. Bueno, de los vacíos de Mucuri que encontramos en clínica, la pitiriasis versicola, malascesia, que es bastante frecuente en el verano. Son las lesiones de piel superficial, pie clara, lesiones hiperpigmentadas, rojas, personas de piel oscura, lesiones hipopigmentadas. Eso es lo más frecuente en la superficial. Las lesiones por Tricosporon, hemos tenido casos, o sea, no en Chile, pero sepsis por Tricosporon, también un vacío de Mucuri, una levadura, que hace parte de la microbiota, principalmente lo encontramos en la región igno-crural, de los pelos pubianos. Pero ese hongo está produciendo casos de sepsis y con casi 70 a 100% de mortalidad, bastante grave. Tricosporon. La levadura es otra levadura que hace parte de la microbiota, hay uno o dos casos en el mundo, muy poco. Pero Crypto, si hemos tenido en Valdía, hemos tenido Crypto unos, este año, 2012, 2011, más o menos unos 12 casos de neurocriptococosis. Infección fúgica por un vacío de Mucuri, una levadura, que crece en las excretas de paloma. Y el 50% de estos pacientes no sabían que eran VIH positivos. O sea, tuvieron la meningitis, yo identifiqué el cripto, envié al infectólogo, el infectólogo ya pidió ELISA, Westerblog, y siete no sabían, entre 20 y 42 años. O sea, descubrimos que era VIH positivo porque tuve una neurocriptococosis, que es un vacío de Mucuri. ¿Qué tal si te ha hecho tu muestra en Valdía? ¿Muestra? Para ti, para poder analizar y... Sí, bastante. Estaba bastante concientizado. Todo el hospital me envía muestras. Y ahora tenemos también Galacto Marana. No teníamos Galacto Marana solo este año, comenzamos. La Pfizer nos ayudó con los kits, nos dio cuatro kits. Y empezamos a buscar en pacientes neutropénicos Galacto Marana, que es un test serológico para aspergilos. Entonces, a los pocos vamos a ir creciendo. Nos faltan todavía kits diagnósticos. Eso, si quieren estudiar micología, es bueno porque es un campo virgen. No tenemos muchas drogas. La parte diagnóstica está recién comenzando. Los malditos, los equipos de diagnóstico que tienen algunos hospitales, todavía no tienen la base de datos hecha para hongos. Tienen cuatro, cinco, seis hongos recién. Está recién comenzando. ¿Qué da a los médicos que van? ¿Mandan muestras? Los dermatólogos bastante. Los dermatólogos... Tengo un dermatólogo amigo de Argentina que dice que quien me da la pega a mí son los... El tricópito en rubro. Siempre está en uñas. Así que los hongos con la dermatología, bastante. Pero la infectología es lo que tenemos ahora, ponerle énfasis. Quería consultar si existen también casos de co-infección. Si se representa, podría representar que existen un riesgo mayor de inestabilidad. ¿Cómo co-infección? ¿Cómo co-infección es donde... Un hongo. Claro, un hongo, una bacteria, digamos, que ocurra, digamos, haya co-ocurrencia de repente, si no es detectado. Si es detectado, no, no es detectado. O así, porque generalmente son... ¿Y los hongos tampoco? No. Solo en ese caso, pero era para otra infección. Pero no he visto muchos casos de co-infección. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.